Pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta partidita Ya falta poquito para sacar lo que es la maestría nivel 3 Ya falta poquito para sacar la maestría Nivel 3 Uy Uy Vale, 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 vale Ay, y se me acabaron las balas, men Oh, no, bajaron a mi compi otra vez Ay Ay, no puede ser, wey Es que estaba súper encerrado, men Estaba súper encerrado, wey Ya no sabía para dónde moverme, wey, la neta Ya no sabía ni para dónde moverme, wey Ok Ok Ay Oh, muy buena Vale, uno abajo Ay, ay Y no puedo girar, wey No me dejaba girar el juego, crack Ay, ay que sí llego Ay que sí llego, papu Revívanme, wey Gracias, crack Oh, gracias chica Gracias Daddy's Girl Jeje ¿Qué significa Daddy's Girl? Pues no lo sé Espérate, no Maldita sea Maldito Chuck Desgraciado Jejeje Maldito Chuck Infeliz, wey Ay, ay, ay Dios, 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 Dios Ah, maldita sea, wey No puede ser, men Ah, shit, wey Oh, qué buena granada, Gro Qué buena granada, Gro Si, ya sé, dije Gro Porque me equivoqué Y seguí diciendo Gro Para que vieran que no me equivoqué Jejeje Vale, perfecto No pasa nada Maldito Chuck Desgraciado Vete al carajo Maldito Chuck Jejeje Jejeje Vale, muy buena chicos Jejeje Jejeje Vale chicos Que ahora vamos aquí de este lado Bomba B Venga, venga A ver, vamos a poner primeramente una ida Por si alguien decide Vamos a poner otra cosa aquí también ¿Dónde está? Ok Uy Jejeje Jejeje Patazo en toda su cara Honron Y lo mandan a volar a su casa Palobie Compi El Chavit se prepara para batear Y Palobie también Jejeje Órale Jejeje Jejeje Vale, perfecto Perfecto señores Perfecto Esperemos que con esta No sé por qué presiento que nos están dando la vuelta por otro lado Cracks, la verdad No sé por qué presiento que nos están dando la vuelta por otro lado Vale, míralo Allá, allá Dadis Gear Ok A ver, este compa Es que, es que, es que sabes qué Que se me ha No sé por qué, chicos Pero presiento que están FK, güey No sé por qué Sabía que estaban FK, güey Qué pecs, güey Es que así no Así no se siente la partida Cracks, güey Nah, chicos No puede ser, güey Imagínense que saquemos la maestría Así Ah, no le, que sí Ah Pero, qué dices Pero, qué dices Que sí le había dado Y no lo bajé De un batazo Qué dices Qué me estás contando Nah, y es que miraste FK, man Nah Confís, cómo ven, chicos Se van a rendir estos Estos compis Se van a rendir, man Estos Vale, chicos Pues, bueno Creo que nada más hay uno No, güey ¿Por qué? A ver, déjame ver ¿Ya apareció el botón? No, no les ha aparecido El botón de rendirse, güey Por eso yo creo que No les queda de otra, güey Pero Ah ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nah, güey ¿Qué dices? Deja, revivo al compi Vale Nah ¿Qué dices, crack? O sea Y el güey que no lleva kills Míralo Allá, güey Cazando a los A los que están FK, güey No, bueno, crack No, güey Míralo Y míralo Ah, no le di Ah, que no le di Que no le di, compi Oh, toma Toma No Deberíamos de matarlo A puro puños, güey La verdad, güey Deberíamos de matarlo A puro puños O batazos, güey La neta, güey Para que Para que el compi Se pueda mínimo defender, güey La verdad, güey Es más Deberíamos de echarnos Uno contra uno Uno contra uno Órale, órale, órale Perro La neta Mira, y lo bajan Y bajan al compo Ah, no le di, güey Órale, revive, revive Ah, no se revivió, men Nah, confís Imagínense, güey Sacar la maestría Nah, güey Ya ríndete, carna No manches Ya mejor Ya siento feo Que estés tú solito, men La neta Siento feo Que estés tú solito, crack Ya mejor ríndete, bro Todo por eso Todo por eso creo que Este es un buen lugar Para bailar, güey Creo que todo por eso Es un lugar bueno Para bailar Ea 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 Solo 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 Ea Ea Solo Solo Venga Uno más Uno más Ea Solo 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 Ea Ea Uno más Uno más Ea Solo 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 La ¿Ves cómo eres manchado, compadre? ¿Ves cómo eres manchado? No 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 Má Ay, no Que no me den la maestría con esto Por favor Pues bueno chicos Nos han dado la maestría Nos han dado la maestría con esta partida toda pinchurrienta Confis Nos han dado la maestría con esta Con esta partida toda pinchurrienta Maestría nivel 3 De Jack Así es de que Pues venga Vamos a agregarla aquí Y es precisamente esta chicos Este Y es precisamente Esta Este Y es precisamente Esta Me cago en todo Bueno ¿Es en serio? ¿Esa es su emoción? Ahí está Mira Ahí está Muy buena Muy buena Muy buena Ea Ea Solo 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 Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Lo que es la partidita Espero se hayan divertido Por lo menos Y pues bueno Yo me despido Y nos vemos En otro nuevo videito Gameplay O directito Mientras tanto Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy el Chavi Besito en su nalga derecha Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Ea Solo Solo Papi Papi Oh si baby Solo 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 Jajajaja